que buen día mike sonic si soy yo hola sonic que pasa escucha hoy se unen a nuestro a nuestros cortos unos nuevos personajes en serio y quiénes son son un dinosaurio bueno un tiranosaurio rex que se hace como un dinosaurio y un gorila gigante a ver a ver quiénes son el tiranosaurio rex es rexi de jurás y word pero es hembra así que yo le llamo rexi porque es un hombre y es la y es la tiranosaurio rex en serio ajá y el otro y el gorila se llama king kong bueno ahora los traigo chicos vengan aquí hoy por dios pero si los dinosaurios se extinguieron hace años lo sé ya sé que los dinosaurios se extinguieron hace años pero los que sobrevivieron fueron rexi y por último blue ahora king kong va a venir pero si pero si pero si los pero si revivimos a los dinosaurios y bueno este digo pero si los dinosaurios aparecieran aquí ellos podrían nos podrían atacar tranquilo mike ellos no haría nada y pero no pero pero ellos no nos pueden atacar porque no tienen efectos secundarios rexi y y blue no tienen efectos secundarios ah está bien ahora viene king kong ves ese no es king kong no se parece tanto al king kong original lo sé pero esta es la versión del creador o sea es es un gorila normal pero de peluche genial oye y por qué ese gorila o quien se hace llamar con porque tiene manchas grises en las piernas en la boca en la cara con los ojos aquí en las y en las orejas y porque tiene todo tienen porque todo es de color negro y porque tiene una mancha blanca como la de aquella y la de teis y la de teis punto tu exe porque es así el peluche y no crees que va a aparecer goxilla no porque goxilla no no goxilla no aparece porque el creador no tiene un otro peluche no tiene un peluche de goxilla para 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 tener otros otro personaje más bueno solo de qué qué que se vayan a divertir este rex y con con y rex y vayan a divertirse si quieren pero espero que no se enojen y que no tengan efectos secundarios porque si no pueden atacar a a nosotros y a los demás espera se me acaba de ocurrir una pequeña idea blue blue acaban de aparecer vinieron unos nuevos personajes son rex y king kong y si quieres ve a divertirte bueno vamos a ver qué podemos hacer espera qué pasa escúchame me acuerdo ayer me acuerdo que ayer my.exe sony.exe y teis.exe se volvieron se volvieron nuestros enemigos de nuevo ay no si ahora he peleado contra ellos intenté detenerlos pero aún siguen con vida ah si es verdad bueno no tenemos que perder mucho tiempo si no tenemos que entrenar bastante pero sonic ah está bien no entrenemos genial lo que faltaba no hay que entrenar pero solo hay que hay que esperar que ellos se preparen y así podremos vencerlos ok digo vale ay mike siempre te equivocas con ok ok y así podremos